Hola, soy Smeño. Hola, gracias. ¿Tienen hambre a ser? Los dos, por favor. Sí. ¿Qué dicen tomar y beber? Yo quiero agua y torta, por favor. Yo quiero batido y pan, por favor. Sí. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Yo acabo de tomar un inframe. ¿Y tú? Yo voy a tomar un inframe. Sí. Aquí está su comida. Gracias. ¿La cuenta, por favor? Oh, sí. ¿Está crudo el servicio? Sí. Aquí está $12. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.